Hola chicos, nos encontramos con Mereciel y bueno, tenemos hoy tres preguntas para ti. La primera es, ¿cuál es tu videojuego favorito? Uy, híjoles, uno solo es muy difícil de elegir. ¿Puedo decir tres? A ver. ¿Un videojuego de Final Fantasy 10? ¿El Zelda de Toy of the Princess? ¿Y el Fire Emblem Awakening? Todos los juegos de Zelda son mis favoritos, pero especialmente el de Ocarina of Time. Todavía de repente lo juego y me trae muy buenos recuerdos y es un juego que me abrió la mente hacia los videojuegos de una forma distinta. Oh my gosh, sí, me la puso difícil. Bueno, ¿mi videojuego favorito? Oh my gosh. Es que tengo varios, y sí, ¿puedo decir varios? ¿O no más? Uno, que digas, con ese me quedo. ¿Conocen Conker? Es una ardillita que era muy grosera. ¿Sí la conoces? Ah, pues ese era como el que siempre jugaba de niña, entonces como que le agarré y dije, es mi favorito. Yo creo que después de ese sería el de Sos Calibur. O sea, me encanta Sos Calibur. Luego sería, ya no me preguntaste tantos, pero yo aquí los estoy diciendo. O sea, luego sería la Cof y luego League of Legends. Mi videojuego favorito, mira, tengo dos. Uno es League of Legends por el personaje de Teemo, que es mi favorito en videojuego, que me ha tocado interpretar. Y otro es Lara Croft de Races, de Tomb Raider, porque tuve la oportunidad de dirigir ese doblaje. Entonces fue una gran experiencia trabajar con todo mi equipo de actores en una empresa en la que además estábamos trabajando en la parte de producción. Entonces esos son los dos que más me gustan. ¿Algún videojuego que esté esperando con mucho entusiasmo? Pues fíjate que todavía no termino el de Breath of the Wild, también de Zelda. Porque no me niego a ver cualquier guía. Tengo, afortunadamente ahí tenemos un equipo de videojugadores muy buenos. Y me dicen, ¿te digo qué te falta? No, no quiero. Entonces no he podido terminarlo. Y este, entonces sería tonto decir que espero el nuevo juego de Zelda cuando todavía no termino este. Y seguramente sería algo que estaría pensando. Un nuevo juego de Zelda. Suscaliur, el nuevo. Híjoles, yo creo que sería igual el Fire Emblem para Nintendo Switch. Soy muy fan de esa franquicia, entonces espero la nueva entrada con ansias. Pues justo acabo de tener la oportunidad de grabar. Estoy grabando para uno que viene muy pesado. Pero no les puedo platicar más por cuestiones de confidencialidad. Lo que sí les puedo adelantar que es un videojuego que habla de una situación en la que el mundo ya está en una situación completamente extrema. Todo se divide en pequeños grupos que están tratando de dominar al mundo. Y viene muy, muy padre. Soy una agente. Y por último, ¿algún regalo de Navidad que siempre hayas querido y que por alguna razón nunca hayas podido tener? Quiero el Play para poder jugar el Soulscar. Digo, ¿sabes cómo? Es que van a salir muchos, muchos juegos buenos. O sea, ¿sabes cómo? Te va a salir el de Resident Evil. Yo digo, necesito el nuevo, o sea, el promo. Ay, cuando estaba chiquita siempre quise una Barbie de Esmeralda, la del Jorba de Notre Dame, que tenía su vestido rojo y bailaba. Pero pues no, nunca se me hizo tener. Un regalo de Navidad, pues no sé, un coche. Quiero que me regalen un coche la próxima Navidad. Nunca me lo han regalado, así que sería un gran detalle de su parte. Por si quieren, aquí les voy a dejar mi teléfono, mi correo, para que puedan hacer sus donaciones la próxima Navidad. Bueno, pues siempre tuve así las ganas, sobre todo de Chavo, de tener una bicicleta que había visto yo y que me encantaba. Y le trajeron los reyes una bicicleta a mi hermano, que era un poco más grande. Entonces ya no me trajeron la mía, entonces tuve que heredarla y ya no me la quedé. Entonces ahorita ando viendo si me regalan los reyes o si no, a ver si me lo tengo que comprar yo, un scooter. Un scooter que en la Ciudad de México es imposible manejar. Entonces un scooter eléctrico me encantaría.